¿Qué cojones es esto, tío? Un puto tacón. ¡Eh! Es entre ella y yo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Pablo, ya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Guíame un día, espérame. ¡Pablo! ¡Pablo, te di a la puerta, por favor! Vamos a hacer contacto con la policía local, por amor de mi tradición. ¡Pablo, luego! ¡¡¡Sí!!! ¡Oye ja está, abuelo! ¡Digo, cho, 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 cho! Gracias por ver el video.